Más información www.mesmerism.info 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 A lo único que no le podemos tomar foto en el video es algo que hay en la casa, es un espejo de Shokawin del siglo XVIII y cuenta la leyenda que perteneció, que lo trajo a la corte de la Emperatriz Carlota cuando esta vino a Yucatán en 1865, se cree por diversas cuestiones, la corte de la Emperatriz trajo las piezas y las piezas se quedaron para acondicionar las áreas de la Emperatriz y las piezas se quedaron acá y fueron pasando de familia en familia, el palo de rosa que fue traída de París y los gobelinos también se trajeron de París en los años 80, fueron comprados por Don Trino y Doña Luz y acá los montó la señora Ana Castellanos Peón, Ana Castellanos Peón era tía de Don Trino en un taller que estaba por acá cerca, que se llamaba, que no propiamente vengo de familia de Hacendados, hay como una, hay herencias de tanto de mis papás. de la primera familia de los primeros años. ¿Cómo? ¿Qué estás en el primero? de la primera la señora Ana Castellanos Peón, vamos a la familia, no voy a la definitiva, a la décima de ellos y lo único que tengo relativo a la misma actúa, acá es, esta lampa, de esta lámpara, perdón, las reinvencio al sobrino de Don Miguel Peón Casar de la primera dueña, la primera cámara peón. Obviamente la casa con su escultura original, esa es la última ok, de acá nada más vinieron tres personas los papás y la hija muestra todos los demás estaban casados seis hombres, seis mujeres ok, esos seis hombres y seis mujeres eran con las combinaciones, ok por dentro de la casa era puro papel tapis rojo y madera a la cara al estilo del Casio de Chanel en París y acá el estilo de los anones de Maximiliano y Carlota en el Castillo de Chapultepec y estos dos no son juego del comedor son muebles de otra parte pero se fueron comprando se compraron ese burgueño, que el burgueño es para sacar cosas para el cena, para el desayuno cosas rápidas y esa vitrina se compraba en el mismo set ok esa mesa se la compraron unos consuegros de doctrina y doña Lucy, y estos dos que son estilo lo conquista de México en vez de los soldados españoles son de madera de cedro todo lo demás es madera de roble estos dos los hizo don Enrique Molina daba con el pinar ¿cuál era el tema acá? que es obviamente ¿para la cedro? si 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 el modelo Tiffany el modelo Tiffany es el guío del Tiffany de la molinería y es muy usado a principios del siglo XX aquí en Mérida acá en Mérida en Mérida igual van a ver un vitral estilo Tiffany en la quinta Montes Molina aquí este vitral también el estilo Tiffany vamos a la distribución de las habitaciones como les comentaba esta era la habitación principal y esta era la habitación alternativa que fue la habitación que se condicionó para Beatriz que originalmente eran dos piezas pero la dividieron nomás en una porque una fuera la de Beatriz que fue la la original habitación principal de la casa estos muebles esa valla del estilo Luis XV allá abajo que se distingue por la pata de cierre esos son muebles estilo Luis XVI el estilo Luis XVI se distingue por detalles más sobrios y pata que afirmen esa es una sala que perteneció a la casa Medina Pibiela la casa Medina Pibiela es donde está actualmente el Banco de México y hasta hay dos cuadros que no los hizo en el minuto de regambor fueron hechos por la hija de Don Trino Patricia la del vestido rosado y este es el cuarto de Don Trino y Doña Luz que actualmente donde hemos hablado como una sala este era como que el recibidor donde atendían gente ellos y este era su cuarto ahorita tenemos un comedor que es un comedor que perteneció a su hijo porfirito acá que concepamos en la habitación original los dos tocadores que es del lado de Don Trino por eso tenemos un barro de Don Trino allá y el lado de Doña Luz por eso tenemos un barro de Doña Luz la lámpara la lámpara la lámpara perteneció a los abuelos de Doña Luz y es una lámpara que fue de depósitos de gas en su momento y se volvió electrificada cuando se pasaron a esta casa Doña Luz mandó a hacer con Moreno un lámparista muy famoso en Mérida estas lámparas con pedazos de otras lámparas de Bacara de Bacara Bacara de cristal en el vino lo identificamos un poquito por el sonido la lámpara Shining porque le ponemos la lavamos con vinagre acá como les comenté el cuarto fue dividido acá al lado era parte de la misma habitación pero se puso este bar para que la prescriba un cuarto más acogedor estas recámaras se solían regalar este tipo de recámaras se solían regalar son Luis XVI se identifiquen por la pata se solían regalar a las mujeres cuando cumplían 15 años y a veces se publican recámaras de recién casados por eso hay una extensión de la cabecera realmente consistía en un fúlmuro porque nada más era una persona un tocador foqueta que era para maquillarse nos quedamos con la película de poco que era Esta era una habitación Una oficina que utilizó Don Trino Acá podemos ver fotos de la familia Una infantita y es una advocación de la Virgen Maríaca A la que Doña Lucia fue muy devota Y hizo toda esta cenera Don Trino y Doña Lucia ya usaron este cuarto No para ellos propiamente Sino para gente que cuando le venían a visitar a los nietos Era como que hubo unas áreas donde estuvieran Por eso tiene amaqueros Del segundo De Adel Trino ya nada más lo utilizó para Cuando venían los nietos O los hijos Porque algunos de los hijos tuvieron Fuerte Y le llamamos las musas Porque tiene las cuatro o dos espirilas de visitaciones del año Primavera Que es la época de las flores Otoño Verano Que es la época de la espira Invierno Que es la época de nada Porque no tiene nada La diosa Esta era una Acá había un aljibe y una veleta Y Don Trino optó Todo esto fue construido Don Trino optó por hacer Un alberto Que acá eran los padres del presidente Cumpleaños En la historia del Pilar Nada más se usó como odeja Podemos ver acá Un este También que es rojo Que no se utiliza en la construcción de Yucatán Que se utiliza en parte de la construcción de la casa Y madera Y esta es mampostería La mampostería es piedra sobre piedra Que se le pone cemento Eso es la copula Sí y eso es para los piscinos el modelo que se utilizó en la escuela modelo era el piso de los salones que después se quitó en los años 70 todo esto que ves acá todo esto era como que el patio central eran tres casas eran todas de la misma familia de los reyes originales y acá eran las caballerizas y los establos y todo el rollo y daba a la otra calle y atrás vivían en esas áreas estaba una hacienda muy grande que era la quinta de regido que también le llamaban quinta de las águilas que eran de los papás de la esposa en el caso de ese primer dueño que es el salón que es el salón en el caso de las musas que si se fijan o leal funden que está reproduciendo todo el estilo de dentro de la casa y eso es dominante a talle de Francia de la casa de estilo neogranacentista y talofranciso ok ahí vamos a cenar de la vida parisina lámparas de cristal de mural y en el final es una tasa de estilo ecléctica estilo neogranacentista y talofranciso pues ya pero estoy el no ¿Qué es lo que se ve en el garage que está acá al lado? Pero eso es lo que estamos dando, no sé si pues lo tenemos un poquito ambiental, pero es realmente pauso de nosotros. ¿Quieres un refresco? Gracias. Gracias.